Y ahora platiquemos sobre la presión arterial alta, que puede provocar muchos problemas cardíacos y daños al cerebro, riñones, ojos o incluso disfunción sexual. Para ello, la Secretaría de Salud de nuestro estado nos trae las siguientes recomendaciones. Las personas con hipertensión deben procurar mantener sus niveles de presión arterial en cifras saludables, para evitar posibles complicaciones en caso de contraer infección por COVID-19. Te presentamos algunos de los datos de alarma que puedes detectar en caso de niveles elevados de presión arterial. 1. Dolor de cabeza. 2. Zumbido de oídos. 3. Ver lucecitas o destellos. Es importante que no suspenda su tratamiento médico y seguir un horario en la toma de sus medicamentos. Las medidas de presión normal en la población mayor de 20 años de edad son Menor a 120 sobre 80 Hasta 129 sobre 84 Si persisten estos signos y síntomas, comuníquese los siguientes números para mayor información, donde expertos en el área le aclararán sus dudas con respecto a su condición. Deberá marcar a los números de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, UIS, Al 802-77-4780, 800-00-44-800, 883-29-198, Y al número de emergencias 911. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todas las personas que nos ven a través del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Gracias a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Es muy importante que nos sigan, que formen parte de nuestra comunidad, que nos den like, suscríbanse y sobre todo que nos envíen sus dudas, preguntas, denuncias, sugerencias y proyectos en cualquier parte de Quintana Roo en donde se encuentren. De norte a sur, recuerden que aquí en Noticias Infraganti y la plataforma en cadena estamos por y para la comunidad Quintana Rooense. Soy María José Cadena, gracias por habernos acompañado y como decía mi padre, hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso. ¡Gracias!